La revista del Paso Fino y la gran campeona mundial de yeguas de placer, Imprudencia del Coquín, los invitan a disfrutar de las competencias de Paso Fino en el marco de la Feria Agropecuaria Nacional 2019. El viernes 29 participarán las yeguas. Y el sábado 30 iniciamos con los jinetes y amazonas aficionados y finalizamos con los caballos. Venga con su familia a disfrutar del esplendor del caballo de paso. La entrada es gratis. Organiza a Don Paso. Invitan a Nutriecus y a Grifel. Ofrécele a tu ejemplar la nutrición de un campeón con los productos de Nutriecus.